Y en más de Tulum, después de dos días de esconderse de los medios de comunicación, Donato Castro Martínez, director de Catastro Municipal, da la cara y revela que el predio de 50 por 20 metros cuadrados y que sería convertido en un parque público para los tulumnenses, luego de que fuera donado en el 92 por el entonces director estatal de Catastro, José Marrufo Rejón, fue vendido durante el 2004. Pero quién sabe por quién, al entonces subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Luis Alfredo Chiparedes, y al parecer también tiene intereses en ese predio, el exalcalde Jorge Luis Córdoba Pech, porque construyó locales comerciales en ese predio. Este terreno se encuentra ubicado a espaldas del Mercado Municipal de la Croc y los locatarios están solicitando que el terreno sea convertido en parque y se castigue a quienes han comercializado las propiedades del pueblo.